Esa política inhumana impide en el centro asistencial el óptimo funcionamiento de las 24 incubadoras de la sala de neonatología debido al déficit de piezas de repuesto necesarias para solucionar roturas y aprovechar todas sus prestaciones. Los sensores de aire, los sensores de temperatura y de humedad que benefician al mejoramiento y la pronta recuperación clínica de los pacientes. Además de esto, los respiradores mecánicos que se ven afectados, principalmente la marca Cutroni, que fue comprada por la firma de Estados Unidos y no nos permite recuperar este ventilador que sirve para brindar la alta frecuencia a pacientes con patologías pulmonares. También hay carencias en la adquisición de medicamentos y otros insumos necesarios para el adecuado servicio de la terapia intensiva neonatal. La Alprostil, que es la prostaglandina E, que es un medicamento que el gobierno de los Estados Unidos se niega a venderle a nuestro país en estos momentos afecta sobre todo a los neonatos con cardiopatías complejas, ya que este medicamento se utiliza para mantener el ductus arterioso permeable. Los tubos endotraqueales, sobre todo el 3.5, que es el tubo que más se utiliza en las neonatologías y sobre todo en las terapias intensivas para la ventilación mecánica. Aunque son latentes las afectaciones que solo en el sector de la salud ya superan los 3.000 millones de dólares, el personal médico garantiza el cuidado de los pequeños. Chequear parámetros vitales del neonato, cumplir tratamiento en horario, chequear el peso diario, que es muy importante el peso en el neonato, porque así vemos las pérdidas que hubo en el niño. Tal es así que la pequeña Jennifer, quien nació en marzo fruto de un parto pretérmino, con apenas 1.088 gramos, ya ha alcanzado los 1.900 y cuando arribe a los 2.500 gramos recibirá el alta médica. El hospital materno Ana Betancourt de Mora mantiene un índice de sobrevivencia de más del 80% por encima de la media nacional, fruto del esfuerzo constante de todo un personal con amplio sentido humanista y que vence las barreras impuestas por el bloqueo imperialista. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.